Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y me encuentro con mi compañera. Hola William, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy hablaremos de cómo van los casos de la viruela de mono en México. Comencemos. México es un país que, como todo el mundo, va saliendo poco a poco de una pandemia que duró más de dos años y ahora se enfrenta a un nuevo reto médico. El 15 de octubre del 2022, la Secretaría de Salud anunciaba la detección del primer caso de viruela del mono registrado en el estado de Guanajuato. Desde ese día y hasta el 14 de noviembre se han registrado un total de 3,145 casos alrededor de todo el país. Lamentablemente, el número de contagios ha aumentado y han fallecido cuatro personas por dicha enfermedad. Por su parte, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE, anunció que dicha viruela ya se encuentra en los 32 estados de la República, siendo la Ciudad de México el estado con más contagios registrados con un total de 1,833 casos. También se anunció que el 97.5% de los casos confirmados corresponden a los hombres de 30 a 35 años de edad. A su vez, se realizó un estudio con un total de 5,243 casos posibles en los cuales solo 3,145 fueron confirmados, 402 casos siguen esperando resultados y 1,696 fueron descartados mediante las pruebas de laboratorio. Lamentablemente, se han registrado casos en menores de 20 años con un total de 49 personas contagiadas. La comunidad LGBT+, ha sido la población más infectada por dicha enfermedad, ya que el 47.7% de los casos confirmados han sido detectados en hombres gay. El gobierno se ha hecho de oídos sordos y ha minimizado dicha enfermedad, e incluso las instituciones de salud no cuentan con los medicamentos adecuados para atacarla. Estados Unidos ha sido un país que ha tomado las medidas necesarias para apoyar a sus ciudadanos y les ha proporcionado una vacuna de manera gratuita. Es por esta razón que mucha gente de nuestro país ha tenido que viajar a Estados Unidos para recibir dicha vacuna. En México, incluso, se han registrado casos de discriminación a pacientes con esta enfermedad, ya que la han apodado el SIDE del siglo XXI. Esperemos que muy pronto México tome las medidas adecuadas para que las personas infectadas puedan recibir el tratamiento adecuado, un trato digno y respetuoso, y prevenir más contagios con una vacuna. Esta enfermedad no es muy zona en las noticias, sin embargo, podemos ver experiencias en redes sociales. Entonces, a seguirnos cuidando y tratar de prevenir. Por lo que he escuchado es una enfermedad incómoda, donde puede que la pases muy mal o puede que no. Así que ya saben, no dejen de usar su cubrebocas. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de enfermedades, ya que a partir del COVID las reglas cambiaron y necesitamos estar cada día más actualizados, informados y, sobre todo, protegidos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el tema, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como arroba tercerojo te informa. En Instagram como arroba yo soy tercerojo. Ahí encontrarás más información como esta. Fue un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.